Pues nunca dejé de trabajar, realmente. Pues el que tuve antes de embarazarme. Pero valió la pena, lo vuelvo a hacer uno en mil meses más, con tal de tener esos dos chamacos. Ni me operé, ni me inyecté, ni tampoco me tomé la pastilla esa que te chupa la panza. Ahora ya está de su lado. La verdad que sí, no, es un... ¿Fue un cambio de hábitos? Sí, sí, con una app que no la estoy anunciando porque no me pagan. Esa es la verdad, deberían de pagarme, ¿no? Pues nunca dejé de trabajar, realmente. Nunca, ¿cuántas veces no vine Gordis a Mentiras? Y me contrataron en Vaselina Gordis. La verdad, sé durante el proceso. La vi, la vi, la vi con microfonillos ya, sí, ella muy importante, muy... Ahí va, ahí va, medio pocha, pero ahí va. Nacieron loquitos también. ¿Sí les apoyarían? Pero desde luego, lo que quieran. Van a clases de teatro, allá en los Estados Unidos hay una escuelita de niños. Perdón que estoy ronca. Les traigo una escuelita de teatro para niños y son felices ahí. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment. ¡Suscríbete al canal!